Arre, 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 pastorcito Tocando tu quena y gana, alegrando toda tu tristeza Así pastorcito anda con orgullo por las cordilleras como indio peruano ¡Ey! ¡Uy, chami, cercholo! Juan, consuelo de tu vida ni es la que más Y... Las rocas silenciosas de remelas Las aves de la puna son testigos Lo mucho que has llorado, pastorcito ¡Ay, vida de mi vida! ¿Quién quisiera saber los sufrimientos en la jungla? ¡Ay, vida de mi vida! ¿Quién quisiera saber los sufrimientos en la jungla? Corre, corre, pastorcito Corre, que oscurece ya Ya no cantan los pajaritos Si la noche va a llegar Ya no brillan las estrellitas La luna también igual Hay un eco en el cerro Parece decir adiós ¡Ay, ay, así! ¡Así, Roberto! ¡Con ganas! ¡Ay, ay, hey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No 꽃... No、 no